Bueno, las informaciones preliminares que tenemos por parte de las autoridades es que este líder social y comunal, Josué Castellanos, se encontraba en el sector de Santa Helena, el municipio de Tame, donde fue abordado por un grupo de hombres fuertemente armados que lo sacaron del lugar en una camioneta de color blanco y que a pocos metros de distancia de este lugar fue vilmente asesinado. Secretario, ¿se conoce qué grupo al margen de la ley o aún no? No, eso hace parte de las investigaciones hasta el momento, lograr determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales de este atroz homicidio realizado en el municipio de Tame el día de ayer. Secretario, ¿qué medidas se van a tomar para formarle al gobierno nacional? ¿Se va a hacer algún consejo de seguridad? Ayer en la realización del consejo de seguridad se le solicitó a la fuerza pública por parte del señor gobernador que se incremente el pie de fuerza en el municipio de Tame, que debemos hacer las acciones conjuntas para que en Tame se pueda mantener la seguridad y sostener el orden público. Hemos solicitado que se desarrollen acciones conjuntas entre Ejército y Policía Nacional patrullando el área urbana y el área y el perímetro rural del municipio. Con esto le hemos insistido también al gobierno nacional, al Ministerio del Interior, que se aboquen los mecanismos necesarios que permitan garantizar el ejercicio de los líderes sociales, de los líderes campesinos, de los líderes comunales en el departamento de Arauca para proteger su vida y dar la garantía mínimo de los derechos humanos. También el día de hoy estaremos convocando a través del gobernador encargado en compañía del asesor de paz del departamento de Arauca a la mesa territorial de garantías de carácter urgente donde tendrá que hacer presencia un representante del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, las diferentes organizaciones de derechos humanos, los líderes sociales, la Defensoría del Pueblo que opera como la Secretaría Técnica de esta mesa en aras de que se establezcan las alternativas que protejan, proteger la vida y la actividad del liderazgo social, comunitario y campesino en el departamento de Arauca. ¿Así que también conocían amenazas contra este líder social? Tenemos información que el señor José Castellanos venía siendo amenazado, que tenía un esquema de seguridad asignado por la ONP y que en este esquema de seguridad pues fue neutralizado por parte de los grupos, perdón, por parte de los hombres armados que llegaron al sector de Santa Elena, donde posteriormente se desencadenaron los hechos que hoy estamos lamentando. ¡Gracias!